Música Hay un elemento contundente con respecto al éxito y tiene que ver con las metas, cuando las metas están claras la disciplina se manifiesta, pero la disciplina tiene un elemento que se llama fuerza de voluntad la fuerza de voluntad tiene que ver con la capacidad de dirigir mi conducta, es esa capacidad de ordenar mi propia conducta fuerza de voluntad y autodisciplina son hermanos y ellas se aplican a las acciones entonces vamos desarmarrando, vamos arreglando el rompecabezas vamos armando las fichas del rompecabezas la autodisciplina nos falla porque no tenemos metas claras y las metas nos fallan porque no sabemos lo que queremos en la vida entonces hay un primer elemento de definir lo que queremos en la vida para poder definir metas, para poder tener acciones claras para cuando tenga las acciones claras poder aplicar autodisciplina pero esa autodisciplina tengo que comprender un elemento paralelo que tiene que ver con la voluntad y es que la fuerza de voluntad es una energía renovable constante que es la forma de yo tener esa capacidad de dirigir mi conducta pero tengo que comprender que la energía humana es finita y que tengo apenas 24 horas y de las cuales casi 10 horas se van en dormir arreglarme, bañarme, actividades personales que no se pueden dejar de hacer entonces quiero ayudarte con esto esa energía tuya es como una batería y tú necesitas saber en qué la gastas quiero ayudarte con un concepto que me ha servido mucho y que hoy me siento en la necesidad de retomar y aplicar y es toda persona que quiera tener éxito en la vida debe saber lo que quiere debe saber cuál es la acción vital que lo llevaría a lo que quiere y debe hacerla a primera hora porque por lógica en la noche voy a estar cansado hay gente que dice que quiere desarrollar mayor conocimiento entonces todo el día está ocupado, 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 cansado y llega la noche y se pone a leer y cuando se pone a leer en la noche está cansado adivina qué pasa le da sueño y como le da sueño no lee entonces al otro día se levanta y todo el día está ocupado hace cosas, se mueve, arregla la casa, trabaja, da muchas cosas pero él sabe que si se entrena si lee lo que necesita leer va a desarrollar la habilidad y con esa habilidad va a lograr lo que quiere pero llega la noche y vuelve y está cansado y entonces no lee y como no lee se acuesta a dormir con un agobio por no haber hecho lo que ama y por lo que quiere hacer y al otro día se levanta y vuelve y le pasa lo mismo cuando uno no sabe y no comprende el juego de la vida la vida juega con uno cuando uno no comprende los principios, los elementos del éxito uno termina teniendo una vida casi accidentada una vida atropellada una vida que no va hacia un rumbo específico en estos días hablábamos de un concepto y es que muchos aceptan su vida pocos construyen su vida y la razón por la que pocos construyen su vida es porque no entienden cuáles son las fichas las herramientas que ayudan a construir la vida una vida exitosa dentro de las piezas del rompecabezas del éxito la autodisciplina juega un papel absolutamente importante pero quiero ayudarte con un elemento brutal y quiero que esto lo bajes a tu corazón la autodisciplina no es para sufrir la autodisciplina es para lograr lo que anhelas mucha gente toma la autodisciplina como un elemento casi de castigo de fuerza la autodisciplina tiene un objetivo mucho más allá de hacerte sufrir y es que tú logres lo que quieres lograr cuando la autodisciplina se vuelve como ese sufrimiento cuando no soy estratégico a la hora de definir mis acciones cuando no soy estratégico a la hora de agendar mi día cuando no soy estratégico y terminan los días y siento que no hice nada pero que hice mucho a la vez y que quedé muy cansado pero no avancé hacer mucho no es lo mismo que avanzar hacer mucho no es lo mismo que avanzar y por eso para avanzar se necesita de manera contundente identificar las acciones vitales las acciones que pueden permitirte lograr éxito que pueden permitirte lograr lo que anhelas y cuando yo tengo definido ese elemento que me puede ayudar a lograr lo que quiero yo puedo tener pequeñas recompensas diarias el juego está en saber lo que quiero definir las acciones estratégicas y en esas acciones estratégicas hacerlas y después compensarme gracias por ver el video